Este truco se llama Glass Clip, vienes por este lado, apuntas, disparas una vez, retrocedes y después empiezas a usar la espada mientras retrocedes, si todo sale bien, atraviesas, te trepas aquí y vuelas con el Banshee, y la mejor manera de llegar ahí es siendo sigiloso, pres atención, brincas, te agachas, después brincas aquí, haces un Sword Cancel contra ese Lid, vienes por este lado, preparas tu cañón de combustible para matar a ese Lid, o le puedes pegar unas cuantas granadas, simplemente vienes por este lado, lo matas, sacas la espada,